Hola, hola, hola. Hoy, sábado, estamos en sábado 9 de junio. Soy Lilian Guego Blaniano, Lilian Guego, y estoy aquí en este bello grupo. Esto puede que sea retransmitido en mi página también, depende de cómo quede, ¿sí? Cómo quede el video, la calidad del video, parece retransmitido. Vamos a compartirles hoy algo muy, muy, muy sencillo que nos solicitaron nuevos miembros. Ustedes saben que nuestro grupo está teniendo mucho más de 100 nuevos miembros cada mes, y bueno, vamos a hacer crecer esa cifra en esta preciosa comunidad que tiene un sostén, un apoyo muy, muy grande, como ustedes están viendo, en materiales, infográficos, herramientas, capacitaciones, el apoyo de cada una de las personas que han, le han dado la oportunidad de conocer estos productos maravillosos. Pero hoy vamos a ver el tema de la abundancia y la prosperidad. Y es un tema muy interesante, y va a ser muy breve, muy sencillo, porque es una visualización con aceites esenciales que lo puede hacer cualquier persona, de cualquier religión, cualquier creencia, cualquier práctica, aunque no tenga práctica. A veces las personas cuando escuchan la palabra meditación, visualización, creen que eso es algo para, no sé, hacer una gran preparación, ponerse una ropa especial, poner velas, poner una tela especial, o algo de yoga, y tengo que tener experiencia, y tengo que ponerme en una... Así sentaditos como están en esa silla, así como están, hola, Lucía. Hay cinco personas mirando, si ponen un comentario, un hola o un corazón, me aparece qué personas son, y yo las puedo saludar, por lo menos en principio, para saber, y darles la sugerencia, hola, Cristina, ¿cómo estás? Si tienen ahora unos minutos para poder contemplar el tema de la abundancia y la prosperidad en la vida de cada uno de nosotros, con qué aceite bien sencillo de los primeros que hemos recibido, y algún otro que les voy a recomendar que compren este mes, podríamos comenzar a trabajar este tema de la abundancia y la prosperidad de forma muy simple. O sea que va a ser algo muy sencillo para que todas las personas que están comenzando con los aceites, y que no tienen una práctica ni de yoga ni de meditación, puedan llevarlo a cabo. ¿Sí? Sentados en la silla en la que están, al despertarse en la mañana, en el medio del trabajo de la oficina. Lucía, si ahora está, por ejemplo, perdón, Lucía, si ahora está, por ejemplo, en su puesto de la feria, ¿sí? De artesanías y cosas bonitas que ellos ofrecen, pues si no hay gente en ese momento, te pones los auriculares con el teléfono y puedes perfectamente hacerlo. Hola Inés Olimpia, ¿cómo estás? Bueno, mientras esté conversando, unos minutitos, la mente de introducción, para que podamos hacer alguna definición, yo les voy saludando y voy viendo quién está y después ya nos conectamos solo con la meditación. En realidad lo que vamos a hacer no es técnicamente una meditación, es una visualización. ¿Qué es una meditación? Meditación. Una meditación es una técnica en la que me puedo enfocar en la respiración. Algún día podemos hacer una meditación en la que me puedo enfocar en la respiración y un aceite me puede ayudar porque yo respiro el aceite y mientras estoy respirando el aceite, no hablo, solo me concentro en la respiración y eso hace que deje de prestar atención a los pensamientos. Y si yo todos los días me siento cómodamente en algún lugar y me pongo a respirar y a prestar atención a mi respiración, puedo prestar atención a mi respiración, puede ser en la naturaleza y puedo solo prestar atención a los sonidos de la naturaleza, puede ser mirar una vela como meditación zen y yo estoy sentada, entrecierro los ojos y miro como titila la vela y me quedo ahí. Entonces como concentro mi atención en la vela, dejo de escuchar mis ruidos y mi diálogo interno y el diálogo externo. Llega un momento que como me concentro tanto, no escucho los ruidos de la calle, no escucho el reloj que está haciendo tic, 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 ni tampoco escucho mi ruido. Y eso es una cuestión de práctica. Todos los días un poquito, todos los días un poquito, llega un momento que solamente cierro los ojos y respiro y ya estaría meditando. Así que meditar sería usar una técnica para detener los pensamientos, nuestro diálogo interno. Lo que vamos a hacer nosotros hoy es mucho menos exigente que eso y es al contrario. Vamos a utilizar nuestros pensamientos para dirigirlos. Yo puse meditación para que supieran que íbamos a estar haciendo algo de este tipo. ¿Qué es una visualización? En una visualización yo lo que hago es enfocar mi pensamiento en algo en particular. Si tuviera un dolor de estómago, por decir algo, o tuviera una molestia en las piernas, o tuviera lo que fuere que yo quiero en mi cuerpo, yo puedo cerrar los ojos y visualizar que eso se disuelve, ese problema, que mis músculos están flojos y relajados. Esa es una manera de trabajar con el pensamiento, que no es parar el pensamiento, es enfocar el pensamiento con un objetivo, como si eso ya se hubiera logrado. Es una manera muy bonita también de manifestar. Yo puedo manifestar parando mis pensamientos con la meditación o enfocando mis pensamientos en algo que quiero lograr con un sentimiento de paz y de calma, como es la visualización. Las técnicas de visualización, en realidad lo visualizamos todo el día, solo que la mayor parte del día visualizamos cosas negativas. Visualizamos que no voy a llegar a la luz verde, visualizamos y decretamos con el pensamiento todo el tiempo diferentes cosas. La mayor parte del día, si no estamos entrenados, si no estamos con esa conciencia, estamos visualizando y decretando cosas negativas. No voy a poder, no voy a saber hacerlo, es muy tarde ya, esto es muy caro, no voy a poder comprarlo, no voy a lograr esta meta. En realidad, la mayor parte del tiempo está estudiado que las personas tienen decenas de miles de pensamientos al día y en general son pesimistas, un poco negativos. Incluso la gente de América Latina, de la zona del sur, tenemos como esa formación, tanto los hola azul, hola blanca, voy saludando a los que voy viendo nuevos. Hay 10 personas viendo, pero yo puedo solo saber las personas que ponen algún saludito. Los que no, no tengo manera de saber quiénes son, que están viendo hasta que termina la transmisión. En la zona de América Latina, allá abajo, sucede que hay mucho pesimismo. Y yo cuando vine a España dije, no, los españoles van a ser muy optimistas, los que son pesimistas son los argentinos y los uruguayos son los pesimistas, que decimos como el tango. No, esto no va a pasar, seguro que llueve. Oh, qué mala suerte tengo. A mí siempre me pasan estas cosas, ¿cierto? Pero resulta que muy para México, los mexicanos también tenían ese hábito, ese mal hábito y esa droga, porque son neurotransmisores que se generan en el cerebro cada vez que yo digo algo negativo, ¿verdad? Todos lo hacemos en algún momento del día, solo poner conciencia de que sea la menor cantidad de veces posible y transformarlo en una frase o una resolución positiva en la mayor parte del tiempo. Pero resulta que vengo a España y también me encuentro con lo mismo. Me encuentro también con que las personas tienen esa. Por ejemplo, o que están haciendo el negocio de Young Living y en la mitad del mes dicen, ay, no, no voy a llegar, no voy a llegar. ¿Por qué vas a decir eso a la mitad del mes? Es mejor que digas, y realmente trabajes para sentirlo en tus células, que sí lo vas a lograr durante todo el mes, que sí vas a lograr que ese aceite te haga sentir estupendamente bien, que sí vas a lograr que esas estrategias y ese nivel de comunicación que estás teniendo y esos contactos nuevos que estás haciendo en Young Living te van a permitir lograr tu meta. Que sí, que sí, que sí, pero no así de una manera forzada y estresada, no, tranquilamente decir, bueno, pues voy a dar todo de mí, todo de mí para que esto se lleve adelante, ¿verdad? Y bueno, cuando llego a la meta, no lo logré, corro y corro si quiero jugar una carrera, ¿verdad? Imagínense ustedes que un atleta dijera cuando está empezando, seguro que pierdo, seguro que pierdo, evidentemente. Que ese atleta más vale que si quiere ya salga de la carrera, porque no la va a ganar. No hay ninguna posibilidad de que nosotros enunciemos con la palabra algo negativo y inmediatamente se van a producir en el cerebro líquidos, sustancias neurotransmisores que van a ir a todo nuestro cuerpo y van a bajar incluso el rendimiento muscular y todo el rendimiento que nuestro cuerpo pudiera tener en una competencia. Por eso, para ganar una competencia, no solo practica un deportista, sino que además se utiliza ahora unos lentes de realidad virtual. Nosotros vamos a utilizar hoy unos lentes de realidad virtual, pero sin ponernos los lentes, porque para eso tenemos la mente. Se colocan unos lentes de realidad virtual en donde ellos ven la pista e imaginan que están corriendo. Entonces, están relajados, descansando sus músculos, capaz que alguien les está haciendo un masaje para tonificar sus músculos, con productos de Young Living, como hacen los deportistas que utilizan cosas de Young Living, y ellos están relajados, imaginando que están corriendo esa carrera. Y lo hacen miles de veces, miles de veces. Lo hacen tantas miles de veces, eso de la carrera. Imaginar que están corriendo la carrera. Que cuando llegan a la carrera es como si hubieran practicado esas miles de veces. Entonces, el cerebro, y quiero que esto lo anoten las personas que me pidieron esta actividad del día de hoy, meditación o visualización, para hablar de la abundancia y la prosperidad, que el cerebro no diferencia la realidad de la fantasía. Eso ya está comprobado científicamente, esto no es un enunciado esotérico. Y le digo para las personas de diferentes religiones que puedan ver luego esta grabación. Esto es un enunciado científico. Los neurólogos nos han demostrado, ¿sí? Que el cerebro no reconoce la realidad de la fantasía. Cuando un cerebro está, lo están operando a una persona, a cerebro abierto, la persona está despierta, porque ustedes saben que el niño está despierta, sin anestesia, y no duele, porque no duele el cerebro, y están operando, están tocando zonas del cerebro, la persona dice, estoy en este momento, en el parque, con mis padres, yo soy pequeña, estoy disfrutando, ¿podés oler? Puedo oler todo lo que, puedo oler todo lo que está pasando, puedo escuchar, estoy tocando a mi madre, y lloran de la emoción en la operación, porque el cirujano tocó una zona de los recuerdos, y tocó exactamente esa zona en donde estaba guardado ese recuerdo. Fíjense qué fascinante que es este tema. Y la persona no está ahí, pero es como si estuviera ahí. Y esto está comprobado, le estoy diciendo que esto, esto que yo les estoy contando de los cirujanos, les estoy hablando de 20 años atrás, que los cirujanos notaron eso, y a partir de ahí, los neurocientíficos empezaron a estudiar qué era lo que pasaba con el cerebro. El cerebro no reconoce la diferencia. Quiere decir, queridos míos y queridas mías, y me lo digo a mí misma, Lilian querida, que cuando tú piensas algo negativo, y cuando te dices a ti mismo, hola Esmeralda, te dicen no voy a poder, el cerebro cree que realmente es un decreto, una orden que tú le das a tu cerebro. No voy a poder. Y no puedes. Es muy difícil que lo logres, lo que sea cuando tú dices que no voy a poder. Yo estoy en esas circunstancias con varios retos en mi vida en este momento, siempre fui una persona sumamente positiva, pero audaz, no valiente, bueno, sí valiente, porque siento mucho miedo, pero lo atravieso, porque soy bastante miedosa, pero valiente, porque el valiente es el que se sobrepone al miedo, ¿verdad? Y el cobarde es el que dice, tengo miedo, no lo hago. Y el valiente dice, tengo miedo, lo hago igual. Aunque se hagan los pantalones, aunque sude, aunque cuando termine la carrera, o la presentación por primera vez en un hotel, o la primera vez que vas a hacer un Facebook Live, yo que estoy animando continuamente a las compañeras de que hagan un Facebook Live, así se siente y diga, hola, soy Esmeralda, acá están los aceites que uso, cada uno a su manera, a su estilo, a su forma. Cuando vas a hacer eso, aunque luego te quedes en la cama todo el día, del agotamiento que sientas, ¿verdad? Hola Ofelia, Adriana Sánchez desde Colombia, Ofelia desde Italia. Perfecto Ofelia, ningún problema. Pero sin embargo, estás haciendo comentarios, quiere decir que ahorita lo estás viendo, o tal vez le dice, está, que hay una, una transmisión, y ella dejó el mensaje, Georgina Medina, bendiciones. Quiere decir que, la introducción que yo les quería hacer, era recordarles, que crean, no es un tema de misticismo, que el misticismo está totalmente vinculado a la ciencia, por otra parte, ya otro día hablemos de eso, solamente tiene que leer a Greg Braden, para darse cuenta de que el misticismo está totalmente, las técnicas que utilizamos espirituales son otra forma de ciencia, pero estamos hablando de ciencia, la ciencia ha descubierto, que el cerebro no reconoce la realidad, la fantasía, y utilicen esto todos los días, porque realmente es sumamente poderoso. imaginar algo que yo quiero lograr, lo que sea, y cuando ustedes estén diciendo algo negativo, que se van a encontrar diciéndolo muchísimas veces al día, con respecto al gobierno, con respecto al tránsito, con respecto a su familia, con respecto a su pareja, con respecto a sus hijos, con respecto a ustedes mismos, con respecto a vuestros negocios, y podríamos seguir. Cuando se encuentren diciendo eso, hay una palabra que ayuda, que pueden decir, o cancelo lo que dije, o pueden decir, le quito poder a mis últimas palabras, como ustedes quieran, en metafísica se utiliza mucho decir, le quito poder, le quito poder a mis últimas palabras. Entonces, es como si borraras, cuando están en el juicio, le dices a tu cerebro, le das la orden a tu cerebro, borra lo último que dije, no, 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 no te lo recuerdo. Para que no se enganche el cerebro, con que en realidad lo que tú querés, es perder esa carrera, no llegar al aeropuerto. Estás atrasado para tomar un vuelo, o un autobús, y si no voy a llegar, no voy a llegar. Utilizas la misma energía, y menos palabras para decir, voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar. Y si haces eso, todas las posibilidades, todas las infinitas, infinitas posibilidades, que hay en el universo, como ser todas las luces verdes, que la persona que esté conduciendo, o tú, si estás conduciendo, estén completamente claros, y que el camino esté tan despejado, ay, bueno, Lucía dice que ellos dicen borro, puede ser borro, cancelo, le quito poder. Ustedes pueden usar lo que sea, que para ustedes tenga sentido, y estén borrando lo último que dijeron, mi hija, mi hija no estudió nada, seguro que va a perder el examen. Te escuchás diciendo eso, y decís, pero que yo quiero el mal para mi hija, yo quiero el mal para mi hija, entonces inmediatamente decís, cancelo, respiras hondo, y decís, mi hija estudió muy poco, seguro que igual va a aprobar ese examen, en forma maravillosa, porque durante todo el año estudió, es inteligente, es aplicada, y es una gran persona, y seguro que va a aprobar el examen. Y si ustedes son las madres, le están dando un poder a sus hijos, tan enorme con esas palabras, que ni se imaginan, es magia, la magia de Lucía. Bueno, entonces, ¿qué es abundancia? Dicho esta pequeña introducción, ¿qué es abundancia? Abundancia es pensar en grande, ¿sí? Pensar en grande. Nos educaron, yo soy de la época en que nos educaron a pensar en pequeño, porque, tanto desde la religión católica, ¿sí? Mal interpretada, la Biblia mal interpretada, como desde la educación que nos dieron nuestros padres latinos, es, pedí poco, habla poco, conformate con lo que la vida te da, así me educaron a mí. Siempre era en pequeño, ellos siempre querían más, entonces estaba casi en pecado, ¿por qué? Porque si a mí me podían comprar un zapato de 5, yo quería el zapato de 5. Entonces tenía, no se merecía a mí, como yo le decía a mis hijos, bueno, visualiza eso que querés lograr. Hola, Rajini, desde Bulgaria, está en la granja de Rosa, Dios mío. Entonces, abundancia es pensar en grande, abundancia es mirar en el mar, cosa que me fascina, estar en el océano, y ver hacia la derecha mar, ¿sí? Imagínense, por eso ayuda tanto cuando hacen una visualización, imaginar el mar para el que le guste el mar. Yo ahora estoy en la montaña, y puedo usar la imagen de la montaña también. Fíjense que miran el mar a la derecha, y se pierde, y se pierde, y ustedes no saben hasta dónde llega ese mar. Para ustedes, para su vista, para nosotros es infinito, no tiene fin. Y hacia la izquierda veo mar, y al frente veo mar. Es muy bonito cuando te metes en alta mar, en un bote, les recomiendo mucho que lo hagan, cuando tengan una oportunidad, porque siempre estamos posponiendo cosas que a veces son económicas, posibles, reales, y maravillosas. Yo estaba en el medio del océano, en México, en las bahías de Huatulco, son unas bahías hermosas, y para donde mirabas era madre. Y no da miedo, da sensación de plenitud, de calma, y de abundancia. O sea que si a ustedes ahora les sirve esa imagen, pues usen esa imagen. Otras cuando están en el campo, un campo que es grande, el campo, campo, cuando están en el campo, para donde miran, ven campo, ven ese verde, esa enorme plenitud de la naturaleza. Nosotros salimos a caminar con Ana Clara, y nos paramos en cada florcita y cada pastito. Es que es tan pródiga la naturaleza. Que ustedes salen al campo, y es, no importa cómo se llama la planta, ni para qué sirve, es que la mayoría de las plantas son útiles para muchas cosas, sino que por todos lados hay colores diferentes, verdes distintos, un pastito más pequeño, un pastito más grande. La naturaleza es pródiga. Se quemó un lugar, se prendió fuego, y al poco tiempo está brotando de nuevo. Eso es abundancia. Y todo es en abundancia. Y el cielo, cuando miras el cielo, lo mismo es algo que no tiene un fin. Las imágenes que ustedes pueden utilizar, para hacer algo sencillo, amigos, es la que ustedes quieran. El cielo, las cosas de todos los días. Si vivieron en una ciudad, pues el pedacito del cielo que ven ustedes es chiquitito así, y contaminado. Pero podemos usar este, porque el cerebro no reconoce la realidad de la fantasía. Si yo cierro los ojos, y en este momento estoy en un bote, como les acabo de decir, en Huatulco, un bote que había en unas 10, 12 personas, la compañía de un living, la primera vez que fui, porque la compañía de un living nos había pagado un retiro, y estábamos ahí con Mónica Vega, creo que la primera vez fui con Mónica. No recuerdo, una vez fui con Mónica, otra vez fui con Patricia, me parece. Y estábamos en el medio del mar, y se veía mar, hacía un color azul espléndido, un sol a las 5 de la tarde que va como bajando suave, y aquello una delicia. El bote se mueve suavemente, cadenciosamente, porque no hay una tormenta, es muy suave como se mueve. Y de vez en cuando se pueden ver algunos delfines saltando hasta la colita de una ballena pequeña por allí, todo eso lo podemos visualizar. Y cuando lo visualizamos cierta cantidad de tiempo, muy corta, les diré, muy muy corta, es como si estuviéramos allí. Los mismos, se producen los mismos líquidos en el cerebro que si estuviéramos allí, sin broncearnos. Nos ahorramos en el protector solar. O sea que nuestro cerebro es muy importante, muy 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 importante lo que hagamos. Así que, océano, campo, montañas, cielo. Esas son imágenes que nos ayudan muchísimo. Y pensar en grande. Pensar en grande es que yo les digo a las compañeras, bueno, estás usando limón porque para eso te va a venir muy bien el limón. Y me dicen, sí, están a principio de mes. Y me dicen, sí, me queda media botellita de 5 mililitros. Y yo les digo, eso es como si no tuviera limón. Pensá en grande. Si tú lo que quieres es beber muchas gotas de limón al día para enriquecer tu agua y para hacer una desintoxicación por drenaje, por limpieza de todos tus caños, ¿qué vas a hacer con media botellita de limón si te queda un mes por delante? Tienes que tener una botella grande de limón, tienes que tener la que estás terminando, más otra botella grande de limón para abrir. Siempre, las cosas importantes de tu vida siempre tienes que tener en abundancia. Si para vos es muy importante el papel higiénico como yo, que nunca me tiene que faltar, siempre tienes que tener rollos de reserva. Y no estoy hablando de malgastar, de comprar de más o de consumismo, no estoy hablando de abundancia, no es lo mismo, ¿verdad? No es tener 40 pares de zapatos que no voy a utilizar, no, pero es tener, pensar en grande, pensar que me merezco mucho limón y me merezco mucha lavanda y no estar contando las gotitas. Yo veo personas en nuestra organización que tienen las etiquetas gastadas, claro, a veces es por cariño, ¿no? Ayer Pati nos decía ay, este aceite lo tengo gastado pero le tengo de recuerdo de, ha comprado otro pero tiene, bueno, eso es otra cosa. O Carmen Gardunio que ha guardado los primeros aceites que compró, que no compró un kit, compró cuatro, eso también es muy bonito, ¿sí? Muy, muy bonito. Pero, nosotros estamos hablando de pensar en abundancia, en abundancia, si tú quieres limpiar tu cuerpo, pues, y si te tienes que tomar mínimamente un par de litros de agua al día, pues, ponle cinco o seis gotitas de agua a cada litro que quede sabroso y que haya bastante limón para limpiar tu cuerpo. Lo mismo con cualquier aceite, lo mismo con el agua, lo mismo con el ejercicio, con los alimentos, con lo que tú te mereces en tu vida. Pensa, conozco gente que tiene años, 50 años, 55 años, y me dice, nunca fui a una playa en mi vida porque viven en un pueblo, en una ciudad, ¿en dónde? Pero, pero bueno, ¿cuándo vas a ir? Pues, no sé, ah, no, si tú no pones una fecha, si tú no dices que vas a ir y si tú no crees que eso es posible, pues, no vas a ir nunca. Vas a dar tu último respiro y vas a decir, me voy a morir sin haber conocido el mar. Eso a mí me parece terrible. O sin haber conocido la montaña, o sin haber conocido la nieve, ¿sí? O sea, ponlo en tu lista de las 100 cosas de hacer antes de morir, ¿verdad? Y hazlas todas. En eso estoy yo, pero son muchas todavía las que tengo por delante, pero sé que la vida me va a permitir hacer todas las que quiero. Piensen en abundancia. Todos nos merecemos todo. Todos nos merecemos todo lo que nuestro corazón desea. Nuestra mente lo puede acompañar y lo podemos materializar. Nuestro cerebro lo puede lograr. Nuestro corazón es muy poderoso. Ahora, ¿qué visualizar entonces? Es imaginar algo en forma continuada durante un cierto lapso de tiempo, enfocado, completamente concentrado en esa imagen, de modo que la imagen pueda ir teniendo diferentes variedades. Llega un momento que si visualizamos la playa durante un ratito, podemos sentir el olor del mar, sentimos la arena en las manos, sentimos el ruido del mar, si nosotros estamos un buen rato visualizando, ¿verdad? Entonces, inhalar con conciencia. Cuando inhalamos los aceites, los inhalamos en forma consciente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo veo muchísimas veces y siempre estoy, parezco maestra ciruelo. Quedate con las zonas cerradas, parece que fuera mi cesta vieja que le pasa. Porque yo veo que la gente hace así, yo le doy la gotita y hacen, qué rico, sí, sí, qué rico, ya. No, no lo desperdicies, por favor, quedate, tenés moléculas preciosas ahí, cada gota, algunas gotas salen 30 centavos de dólar, solo quédate ahí, cierra los ojos, ¿cuál es tu apuro? Ninguno. Cada vez que tomes una gotita en tu mano, inhalalo 10 veces por lo menos, no, rápido, hacelo rápido porque así me pongo a hacer otra cosa. 10 veces lento, lento, más o menos un minuto, eso va a llegar a tu sistema límbico y va a ser nada te va a hacer ganar más tiempo que ponerte en una onda lenta a tu cerebro. Fíjate lo que te digo, nada te va a hacer ganar más tiempo para lo que quieras lograr que hacer que un aceite esencial, una inhalación o una meditación haga que las ondas de tu cerebro se vuelvan más lentas. La lavanda que es lo que acabo de inhalar yo una sola vez pero deberían ser 10. Voy a quedar así hablando para seguir aprovechando. Sí, Cristina y Lucía, en las reuniones es típico, me pongo así, me pongo un aceite nuevo, les estoy dando a probar un aceite nuevo que de repente tiene un euro. sí, Rashi, tranquila, yo no pensé que fueran a entrar. Vayan, disfruten de Bulgaria, no sé en qué idioma te podrías saludar para un búlgaro. Muy bien, entonces, abundancia y prosperidad. Yo les quisiera que las personas que están escuchando ahora esto, piensen una sola cosa puntual, específica, que ustedes quieren tener en abundancia en este momento, que podría ser amigos, reuniones con su familia, una buena relación con alguien en abundancia, no que no la veo nunca y que cuando la veo le digo, hola, ¿cómo estás? No, no, abundancia de buenas relaciones, abundancia de conocimiento de algo, abundancia de aceites en tu casa, ¿se entiende el concepto? Abundancia y por lo tanto abundancia de dinero también, por eso decíamos abundancia y prosperidad, porque la abundancia te trae prosperidad, pensar en abundancia, pensar en abundancia es que las personas que utilizan Young Living tomen conciencia de que el producto es un producto completamente distinto a otros, dado que es la única compañía en el mundo que tiene, reúne estas condiciones, mire, granjas propias, sistema exclusivo de cultivo, más, todo eso se suma, más, sistema patentado de destilación, más, envasado propio, desarrollo de fórmulas propias y 4 millones de personas usando los productos. ¿Hay en el mundo personas que hagan cultivo propio? sí, pero tienen una producción pequeñita. ¿Hay personas en el mundo que tienen granja propia? Sí, tienen una granjita, ¿verdad? Una granjita y producen una o dos cosas. Estamos hablando de que es una compañía con mentalidad de abundancia. Si había alguien con mentalidad de abundancia era Gary Young. No tenemos un aceite, no conseguimos un buen proveedor, pues pongamos una granja como si fuera comprar miles de hectáreas en un lugar específico del mundo, millones, miles de dólares, cientos de miles de dólares, luego contratar ingenieros, agrónomos, técnicos, químicos, montar una destiladora, preparar la tierra, certificarla, inversiones millonarias y siempre él las hizo de su ganancia. No las hizo, no dijo, bueno, a ver, vamos a sacar todo lo que produce Young Living, vamos a recortar de aquí y de allá como hacen los gobiernos, bueno, no hablemos de lo que hacen los gobiernos porque yo todavía estoy por entender lo que está pasando en España, necesito que algún de ustedes me explique, por favor, no estoy entendiendo, aunque me simpatiza mucho el señor que va a asumir ahora, pero no entiendo nada, abundancia, no, bueno, le recorto a los pensionistas y le doy a los estudiantes, no, eso no es abundancia, ¿verdad? Eso no es abundancia. No, Gary decía, no, no se recorta nada de mi ganancia, de lo que queda de ganancia para la compañía, de ahí se invierte para hacer las granjas. Todas las granjas, la fundación, todo lo que hay en Young Living es de las ganancias del dueño, no de otras partes de la compañía. Entonces, eso es mentalidad de abundancia, ¿para qué queríamos hacer? Como él decía, si ya todo el dinero que me entra, lo que tengo, tengo una casa, ¿para qué quiero más? O sea, la abundancia la ponía en diferentes lugares y por eso le llegaba tanto dinero, en abundancia. Cuando tú das en abundancia, recibes en abundancia porque es una ley del universo, dar y recibir, causa, efecto, es una ley del universo, así que les voy a pedir ahora que se concentren porque vamos a hacer una pequeña meditación o visualización en realidad. Miren, del kit, las personas que me preguntaron son nuevas y estaban recién con su kit. De su kit, yo les voy a sugerir que utilicen, que elijan lo que quieren usar. Por ejemplo, vamos a usar, vamos a poner unos aceites en tres puntos, solo en tres puntos, vamos a hacerlo sencillo. Lavanda incienso y estres away. Son dos aceites que vienen en el kit de inicio. Estres away me va a permitir relajar el estrés que todos tenemos porque este es un mundo que funciona en base al estrés. Y el estrés es la manera en que nosotros hemos aprendido a funcionar. A veces necesitamos ese estrés para poder transitar, una situación porque si no nos quedamos como bloqueadas. Y el estrés te permite hacer eso. Así que esos tres aceites, gracias Pati por escribirlos para las personas nuevas porque este video yo le voy a pedir a Pati Guerrero que se lo reenvíe a todas las personas nuevas de su grupo. Lo mismo a Lucía, a Esmeralda, a Ana Belén, a Rajini y a todas las personas que van a estar Rosy tirado, Rosalía, todas las personas que están compartiendo. Nosotros compartimos porque hemos decidido generar dinero y tener ganancias a partir de hacer lo que nos apasiona, que cosa más bonita. Hacés lo que te gusta y te pagan. Súper rico. Pero la mayor parte de la gente de nuestro grupo solo son usuarios. Los que están escuchando aquí ustedes son personas que no les interesa. Tienen, están todo el día trabajando en otra cosa y no les dan tiempo a pensar en hacerne un living. ¿Sí? Algunas sí. ¿Les pica el bichito? A las que les pica. Nosotros vamos a tener este mes una plática sobre cómo empezar y cómo meter en tu vida los pedacitos que te queden. Pero la mayor parte de ustedes que están escuchando solamente quieren usar los productos. Les interesa el tema de compartir. Entonces, esas fueron las personas que me dijeron que no sabemos cómo usado para las emociones, para la meditación. Entonces, vamos a trabajar con estos tres que el estrés away va a bajar ese nivel de estrés para que puedas parar un poquito la mente y hacer la visualización. Yo les recomiendo que lo pongan en la zona del estómago que es el plexo solar. Es un lugar en donde confluyen una cantidad de nervios, una determinación nerviosa y da mucha paz. Y por supuesto, siempre, una vez que lo puse, que me queda en mi mano, inhalo con conciencia. ¿Qué quiere decir? Que voy a seguir el trayecto de la respiración. Inhalo, lleno el abdomen de aire, retengo. Retengo para que se conecten los dos hemisferios, derecho con izquierdo. Y luego, exhalo lento. Tres respiraciones profundas, hechas de esta manera, ya le van a relajar el sistema nervioso. El sistema nervioso va a bajar todos los líquidos que se están produciendo en el cerebro que producen estrés. Tres respiraciones solamente. Si a esas tres respiraciones le agregan un aceite esencial, van a tener resultados dos, de repente, siete veces más, cinco, cuatro, no podemos poner un número, muchas veces superior, muchas veces superior. Pero si a eso le agregan una intención, o sea, visualizan algo que quieren lograr, pues es, va a ser sumamente poderoso. son diez minutos, cinco minutos, diez minutos, una vez al día, en algún momento del día. Visualizando como si ya se hubiera logrado. Vamos a suponer que compañeras que están acá se quieren enfocar en su negocio de Young Living. Visualicen algo que quieran lograr en abundancia, porque el tema de hoy es la abundancia, la cantidad, que desborde. Por ejemplo, para llegar a Silver, uno necesita diez mil. Yo siempre le digo a las compañeras, piensen en trece, catorce, quince, ay, Lili, se apena, ahí ya te estás bajando, ¿no estás pensando en abundancia? Pero si apenas necesito diez, entonces, ¿qué hace la gente? Piensa en diez. Todo el mes piensa solo en diez. Y hasta no piensan diez, piensan, bueno, nueve mil ochocientos y si falta, pongo un pedido. Eso es pensar en carencia. Pero yo pienso en abundancia, necesito diez, voy a visualizar quince. Patty necesita cuatro para hacerse ejecutiva, visualiza seis. La señora Mary Kay, que yo durante un tiempo hice Mary Kay, decía, pega un salto hasta la luna y quedarás colgado de una estrella. Y me encanta esa imagen. Pero como siempre doy crédito a quien dice las cosas, porque eso es ética, por eso la nombro a ella. Aunque yo no esté haciendo Mary Kay. Pero le vamos a agregar dos aceites más a esto que les estoy proponiendo. ¿Sí? Si ustedes quieren lo pueden hacer con esto. Pero les voy a invitar a que en el pedido de este mes, ustedes que recién entraron, que recién empezaron, le agreguen el aceite a abundancia. ¿Sí? El aceite a abundancia. Que este está descascarado, no porque tenga mucho tiempo, sino porque estuvo en una bolsa cuando se derramó otro aceite. Y saben ustedes que los aceites se comen las etiquetas. Así que se derramó junto con un aceite de chips y mi pobre etiquetita quedó. Pero en realidad no hace mucho que lo compré. Y este lo compré en México porque compré tres. Entonces todavía tengo abundancia de México. Bien querido. Y este es White Angelica, Angélica Blanca. que sí, aquí está en alemán. Porque aquí en Europa a veces te llegan en otros idiomas, eso está divertido. Así que para el mes que viene les voy a invitar a que compren Abundance y White Angelica. White Angelica les va a servir para antes de empezar a hacer lo que sea un viaje, se van a subir a un avión, van a ir por una ruta que nunca fueron, van a hacer algo nuevo, se quieren, no sé, todo lo que ustedes quieran ampliar su campo de energía, se van a poner, además, se van a poner White Angelica, ¿sí? Ustedes se acuerdan que es hacia atrás, ¿verdad? Hacia atrás para sacar todo lo negativo, mis pensamientos, todo hacia atrás. Voy a pasar por todo mi cuerpo, hasta pies, piernas, plantas de los pies, arriba de la ropa y si estoy, arriba de la ropa, puedo sacarlo sin ropa también, pero arriba de la ropa es suficiente. Y lo inhalo. White Angelica para protección, antes de empezar cualquier actividad de cualquier tipo, pero esto no es solamente para quien sea un profesor de yoga, para Doña Rosa, para Don José, que compró el Nisha Red porque quiere sentirse mejor y quiere tener más energía para poder salir a caminar porque ya tiene 70, 75 y está perezoso para caminar y compró, cómpres el White Angelica el mes que viene para protegerse, antes de salir a la calle para que nada le suceda o cuando vaya a una oficina que tiene que hacer un trámite complicado o lo que quiera, todas las mañanas cuando se levante se pone el White Angelica y en la bunda con el que vamos a hacer la meditación ahorita. ¿Para qué yo usaría el Estrés Away? Para el plexo solar, o sea, en la zona del estómago, el incienso lo puedo usar como White Angelica de la misma manera y como ustedes quieran, por supuesto, ¿no? el incienso también igual para frotar en todo mi cuerpo y ampliar y sentir así como una... ¿No vieron que a los santos los dibujaban con un halo? Bueno, ya porque ese halo existe, ese halo existe. Bueno. Pueden usar solo White Angelica, solo incienso o las dos cosas. A mí me gustan las dos cosas y lo que ustedes quieran también, ¿verdad? Se ponen, fíjense, una gotita, es una gota, pero pueden poner más si quieren. Cuando hago círculos para hacer este tipo de cosas me dicen, oh, Lilian, ¿cómo usas aceite? Tiro dos, tres, cuatro gotas y me pongo. Yo creo que me puse hace un ratito, ahora les mostré con una gota. Pero también usen los aceites cuando su intuición se los diga en abundancia, en abundancia. Cuando su intuición te lo den, no estén así, ay, solo una gotita, que caiga solo una gotita para que me dure porque este es muy caro, dicen. Piensa en abundancia, tú te mereces lo mejor, cómprate los aceites que tú quieras y te lo mereces. Y la lavanda, donde ustedes quieran, si quieren usar la lavanda o si les parece que les va a dar sueño, pues no, pero a mí me gusta detrás de las orejas, en las orejas me están a poner mi aceite, así que me la pongo detrás de las orejas. Lo puedo poner en las muñecas, en esas zonas me da calma y no me da tanto sueño, como si lo pongo en la almohada o si me lo pongo en la planta y nos pide, pero cada uno. O, y puedes ponerlo en el corazón, que es el centro del amor, de expansión. Muy bien. Y ya estoy, que, ¡guau! Ya con esto ni necesito hacer nada, ¿verdad? vamos a utilizar entonces una gota de abundance, exacto, incienso, perfecto, incienso, hola María Jesús, sí, incienso, este, sin ningún problema, lo pueden utilizar, tengan siempre incienso, piensen en abundancia, no permitan que algunos aceites se les terminen, una vez que ustedes integran los aceites a su vida, no permitan que los aceites se les terminen, como les decía hoy, el papel higiénico o el azúcar, yo no consumo más azúcar hace muchos años, pero no puede faltar en mi casa o miel o agave o azúcar de palma, azúcar de abedul o stevia o lo que sea para endulzar, porque me parece que o sal, marina, o hay cosas que no pueden faltar, no podés salir a buscar el maceo, siempre tenés que tener, entonces cuando se te está por terminar compras otro paquete, siempre pensando en abundancia, ¿verdad? Esas abundancias es ese fluir, ese fluir, ese sentir que tú te mereces, tú te mereces viajar, que tú te mereces tener buena sal, que tú te mereces tener buenas azúcares, que tú te mereces tener buenos aceites, que tú te mereces tener una buena piel y para tanto, por lo tanto, también vas a usar los aceites para tu piel y productos bonitos, agradables, que tu dentadura se merece lo mejor y te vas a cepillar con las mejores pastas dentales, eso es abundancia, ¿sí? Entonces vamos a usar el aceite de abundancia que está hecho con una mezcla que se usa hace muchísimos años, muchísimos años es una forma fórmula magistral, yo me hacía una fórmula muy parecida para poner el dinero en la caja, en la agenda, todo eso, hace muchos años en tu proyecto, cuando tenés un proyecto, tú colocas una gota de aceite de abundancia en tu agenda, todo alrededor, para, mancha el aceite este y deja manchitas marroncitas, les digo, por las dudas, por las dudas que no le vayan a poner un documento, pero acuérdense que como hay un campo, ustedes tienen el documento aquí que lo van a enviar por lo que sea y ustedes pasan la mano por el orden del documento como para darle esa energía de abundancia, tiene clavo, tiene una cantidad de aceites en este momento, no voy a ocupar el tiempo en eso porque ustedes lo pueden mirar aquí en la etiqueta o lo pueden mirar en el sitio web y vamos ya para poder terminar en unos minutos, ¿sí? este, y vamos a hacer nuestra meditación. toda la explicación anterior era para ponernos en esa situación, para comprender que sí se puede y para decirles que una visualización de 5 o 10 minutos se puede hacer a cualquier hora del día, cuando vas en el metro, cuando vas en el bus, cuando estás atascado en el tránsito, si no puedes cerrar los ojos completamente, haz esto. Una sensación de paz muy grande que da dejar los ojos siempre cerrados como se usa en algunos sistemas de meditación y ver solamente un poquitito suavecito, además da mucha paz mental eso. Respirar hondo mientras cerrar los ojos. algunas personas me preguntaban por qué cuando se ponen a hacer algo así se quedan dormidos y hasta roncan. bueno, dos opciones, o estás agotado y tenés que dormir más, cansar, porque si cada vez que vas a hacer una meditación y quedás dormido pues estás agotado. O son resistencias. Son resistencias, bueno, puede haber una tercera opción, hay gente que tiene eso, apenas se acuesta, se queda un poquito quieto ya se queda dormido, pero bueno, que averigüe. yo no quiero ofender a nadie porque puede pasar a cualquiera, pero en general son como resistencias inconscientes a relajarse, a quedarse despierto y relajado. Esa persona tiene como temor por algún motivo de estar despierto y relajado. Eso es muy típico de los hombres de que se duermen en este tipo de actividades. Es como para no estar ahí. Como para no estar ahí. O sea, cuando a ustedes les pasa y dicen ay, no puedo, me dormí, analicen eso, ¿no? Hagan una afirmación, escriban una afirmación de que ustedes lo que quieren es estar despiertos, estar presentes cuando están haciendo una actividad de relajación para poder disfrutar de eso. Bueno, entonces, yo no sé si ustedes visualizaron si tienen claro el objetivo de lo que quieren visualizar. ¿Sí? Lo que quieren visualizar que se haga abundante en la vida de ustedes. Si es la producción de Young Living, pueden escribirla o pueden imaginar la imagen que ustedes, porque ahora les voy a pedir que armen una escena. ¿Sí? Entonces, si tienen abundancia, vamos a inhalar abundancia. Y si no, el que tengan de algunos de los que les nombré. Si no tienen ninguno, tienen que hacer un pedido. Bueno, vamos a inhalar. Vamos a inhalar tres veces con los ojos cerrados o entrecerrados. Inhalo profundo por la nariz, retengo el aire en el abdomen. Exhalo lento por la nariz. Si no puedo exhalar por la nariz, exhalo por la boca. Pero siempre traten de inhalar por la nariz. Ahora les voy a invitar a que ustedes piensen en qué lugar se pudieran transportarse en este momento en qué lugar les gustaría estar. Y les voy a dar la orden, la orden de que vayan ahora a ese lugar. En este momento. En este momento están en ese lugar. Sea la playa, sea la montaña. Busquen algo con naturaleza para la visualización. El estar en una zona de naturaleza les va a ayudar mucho a lograr la siguiente imagen de abundancia de lo que ustedes quieren conseguir. ¿En qué lugar les encantaría estar en este momento? No piensen en obligaciones, en lo que deberían hacer. Piensen en lo que ustedes quieren hacer. Yo estoy en la playa porque amo la playa. te voy a invitar a que armes tu escena y observes con lujo de detalles cómo estás vestido en esa escena, cómo se siente el piso que pisas, si es blanco, si es duro, en dónde estás, en la tierra, en una ciudad, arriba de un barco en Venecia, estás en la playa sobre la arena, estás en la playa sobre un bote, estás subiendo, escalando una montaña. Exactamente, mira hacia el piso y observa con lujo de detalles los colores, las formas, la textura, observa todo con lujo de detalle como si estuvieras filmando una película. Mira a tu alrededor todo lo que hay en el lugar, si estás solo, trata de estar solo en este momento, es un momento de soledad para nosotros mismos. Saca de la escena a tu familia, tus amigos, tus responsabilidades, tus hijos, no hay nadie a quien cuidar ni a quien servir ahora, solo estamos nosotros, cada una de las personas que está aquí escuchando esto, en ese lugar soñado. claro que si tu sueño es ir con tu pareja, pues estás con tu pareja, si tu sueño es llevar a tu hijo, pues estás bien, estate con tu hijo en la escena, yo te invito a que trates de estar lo más solo posible. sigo inhalando y exhalando el aceite de abundancia, el aceite de abundancia tiene frecuencias y aromas que me hacen pensar en grande, expandir mis horizontes, imaginar más allá de lo que puedo conseguir, que el aceite de abundancia tiene esa frecuencia que me permite pensar en grande, soñar en grande, imaginar en grande. una vez que estés en ese lugar, siéntate en algún lugar, algún espacio bonito que hayas encontrado allí para estar en unos matorrales, en una roca, en la arena, en frente al mar, en el bote, en donde sea, toma asiento, si quieres te puedes sentar en el piso, te puedes sentar en un lugar cómodo donde tú quieras, algo que te permite estar cómodo con la espalda recta e inhalando los aceites. Dentro de tu sueño, siéntate a inhalar tus aceites. Y dentro de tu sueño, ponte a pensar, ya que estás en ese lugar relajado y tranquilo en el que quisieras estar en este momento, ¿qué cosa quieres conseguir en abundancia en tu vida? Hay unos aceites muy bonitos en New Living que nos dicen que debemos cuidar esos siete aspectos de nuestra vida, la familia, la fe, la diversión, los amigos, el cuidado de nuestro cuerpo, nuestras creencias, nuestra base. ¿qué cosa quieres obtener en abundancia? estás ahí relajado, tranquilo, como estemos en las vacaciones, cuando estamos de vacaciones, siempre nos imaginamos cosas maravillosas. Bueno, imagínatelas, en grande, tú te mereces lo mejor. gracias. 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 Seguimos respirando profundo y lento, disfrutando del aroma de abundancia o del aceite que tú hayas elegido para acompañarte en esta visualización. cuando tengas bien claro tu sueño, con lujo con lujo con lujo de detalles, sabiendo qué es lo que quieres conseguir en grandes cantidades, dinero, productos, amigos, muchos días de vacaciones y siempre te vas poquito, muchos días de vacaciones. Cuando tengas claro y lo hayas visualizado, lo puedes anotar en un papel y si estás inspirado puedes escribir una afirmación. y si te vas a dar tomo conciencia de la respiración nuevamente vamos a hacer 3 respiraciones profundas conscientes inhalo profundo y cuando exhalo voy a decir mi nombre si estoy sola lo puedo decir en voz alta si no lo digo en voz baja inhalo profundo y cuando exhalo digo mi nombre y tomo conciencia otra vez de mi cuerpo de donde estoy sentado me despido de ese lugar tan bello, tan bello en el que estaba que me permitió planificar mucho más relajado que acá en casa inhalo profundo y cuando exhalo digo mi nombre tres veces o más voy abriendo los ojos lentamente puedo girar la cabeza dos o tres veces hacia un lado bien flojito dos o tres veces hacia otro antes de hacerlo giro puedo frotarme un aceite si lo deseo en el cuello no lo deseo no lo deseo no lo deseo abundancia es pensar en grande y pensar en amplitud y lograr tener cubiertas todas las áreas de nuestra vida tener diversión tener espacios de espiritualidad, de fe religioso, lo que cada uno quiera que tengan que ver con conectar con algo superior tener espacios de hacer ejercicio físico cuidar nuestra alimentación tener amigos espacios donde estemos riéndonos y conectando con otras personas tener una buena relación con nuestra familia todas esas áreas son las que tienen que estar cubiertas y por supuesto tener unas finanzas saludables y por eso pensar en abundancia para tener las finanzas que nosotros nos merecemos el dinero suficiente para hacer todo lo que soñamos y un poquito más siempre pedir más pide y se te dará bueno ¿están ahí todavía? acá me dice que hay 17 personas pero no sé quiénes son ¿pudieron visualizar algo? ¿pudieron generar un pequeño proyecto que puedan repetir todos los días? no necesitan ocupar todo este tiempo hicimos algo muy sencillo lo único que hicimos una introducción para ponernos en la situación de qué es la abundancia etcétera etcétera y qué pasa con el cerebro acordarnos que el cerebro no sabe cuál es la realidad y cuál es la fantasía pero en realidad esto nosotros estamos cocinando y me nos está terminando de hacer algo podemos cerrar los ojos ese es un hábito que nosotros nos podemos inventar hacerlo en cualquier situación en cualquier situación cerramos los ojos y visualizamos lo que queremos mantengan y visualizan como que ya lo tienen ¿verdad? porque Inés tú vives en Italia ¿verdad? vives en Italia pero eres mexicana ¿eres mexicana? vives en Italia y estás en El Salvador a ver cuéntame ¿cómo es eso? eso es abundancia eso es abundancia yo cada vez que he tenido ganas de cambiarme de país ¿cuántas de las que están acá han pensado que les gustaría vivir en otro país? ¿por qué no lo han hecho? todos son excusas que esto bueno, obviamente hay veces tienes tres niños pequeños un trabajo en ese lugar un esposo pero les aseguro que lo pueden hacer solo tienen que convencer al esposo de que en todos los lugares del mundo hay abundancia y de que en todos los lugares del mundo hay un trabajo maravilloso para ustedes por supuesto que si hacen el negocio y hay un living se pueden ir a donde quieran eso es lo que a mí me ha dado tranquilidad de irme a vivir a Estados Unidos en Estados Unidos luego irme a vivir a México y ahora estar en España dice ah, soy salvadoreña residente en España y me la paso viajando porque también tengo una hija en Los Ángeles ay, qué divino le estoy confundiendo con otra persona que el otro día me contactó que es del grupo de Rashini y que es mexicana y vive en Italia o alguien o alguien que dijo eso recién ¿quién dijo eso recién? Ofelia es de Italia y le mando saludos aunque no puedo ver tu video Ofelia es mexicana y vive en Italia me confundí Ofelia con ¿ves un halo? ah, qué linda hola Sandra Maritzu Blasque García lo que pasa es que como a ustedes le cambian el nombre en el Facebook a mí me es muy difícil saber bueno, Ofelia López me imagino que es Ofelia López Esmeralda también Sandra también pero por ejemplo MJ Maritzu Blasque García ¿cuál es tu nombre y a un living para que yo me dé cuenta de quién eres? vos dijiste María Jesús ah, María Jesús tú eres la que tiene como un centro holístico bueno, nosotros tenemos cinco María Jesús en el grupo yo conozco una María Jesús que vive en Leganés y una María Jesús que tiene un centro como de yoga y todo eso que habíamos estado hablando para hacer danza que yo no saco esa idea de ir a ese centro y hacer circulitos de danza que me encanta hacer danzas circulares pero no sé si tú eres esa María Jesús bueno, pudieron visualizar entonces ah, bueno eso es esa María Jesús perfecto bueno, muy bien entonces muchas gracias por estar hoy acá gracias por apoyarme en la transmisión porque creo que las personas que pidieron la que hablaron un poquito de la abundancia del cerebro de los neurotransmisores de los aceites no estuvieron hoy aquí pero lo van a escuchar después eso es seguro y no hay problema porque hacen de cuenta que están en ese momento yo estoy hablando para ustedes en ese momento ¿sí? es algo muy simple lo que hicimos no tiene nada del otro mundo lo único que hablamos antes de algunas cositas para que ustedes recuerden porque todos sabemos solo tenemos que recordar tenemos un conocimiento ancestral guardado en nuestro cerebro por eso a veces cuando ustedes conectan con algo inmediatamente lo empiezan a usar como si lo hubieran hecho toda la vida por ejemplo después de pasar con una comida después de pasar con hasta con los aceites o los masajes de repente una persona nunca estudió masajes y un buen día va a un curso en donde hablamos de masajes se pone a practicar y se pone a hacerlo como si lo hubiera hecho toda la vida porque ese conocimiento ya lo tiene guardado en su memoria celular solo se despierta entonces lo que hacemos lo que hablamos y compartimos o motivamos es despertar esos recuerdos que ya están ahí y bueno siempre hay algo nuevo también por supuesto muy sencillo lo que hicimos muy sencillito pero solamente para que vieran que es algo muy fácil de hacer es cerrar los ojos usar los aceites para acuérdense que los aceites cuando los inhalamos la lavanda el stress away si las ondas del cerebro están así y se ven un electroencefalograma se ponen así se relajan mucho en muy poquitos repito en unos poquitos minutos que respiremos y visualicemos y nos vayamos a un lugar imaginario al que queramos ir nuestras ondas van a ser beta se hacen beta perdón se hacen alfa beta son estas que estamos ahora hablando se hacen alfa ¿sí? y eso está bueno muchísimas gracias por estar hoy aquí no sé por qué se me ocurrió que tenía que ser hoy capaz que soy yo la que necesitaba hacerlo hoy un abrazo para todos bendiciones y piensen en abundancia utilicen en abundancia sus aceites porque a veces no funcionan no dan resultado para el cambio emocional que quieren lograr porque lo usan muy poquito perfecto Lucía dice que lo hace 20 minutos al día y para ella es sagrado pero miren una cosa Lucía porque ya tenés una disciplina para que no asustemos a las nuevas personas piensen hoy 20 minutos por día no tengo 20 minutos te dicen que no tienen un minuto imagínate 20 entonces saben que hay una técnica y me despido con esto de los japoneses que es la de un minuto diario la magia del minuto le llaman ellos ¿qué quiere decir? que cuando querés establecer una nueva rutina solamente te propongas hacer un minuto al día de esa nueva rutina por ejemplo saltar a la cuerda saltás un minuto y no saltaste más y al otro día un minuto y en general te dan ganas de agregado y más porque si esto es muy poquito pero no tenés la presión del tiempo ni de un desafío grande entonces decís un minuto ellos dicen one minute bueno no sé cómo dirán ellos en japonés un minuto yo no sé si se habla en inglés un minuto solamente si querés practicar una nueva técnica de respiración hacelo un minuto si sentís ganas de hacerlo más lo extendés pero la lo que te propones es un minuto al día y de esa manera tú puedes hacer varias cosas un minuto cada vez para cambiar hábitos ellos dicen que se logra mucho más haciendo un minuto diario ir agregando diez minutos por día sin parar nunca de hacerlo que proponerte hacer una hora de salida caminar 20 minutos de ejercicio etcétera porque la base es la perseverancia es la constancia es la base exacto exacto la calidad le puede a la cantidad luego va entonces ¿qué pasa? ¿por qué no hacemos la dieta? ¿no hacemos más? porque siempre queremos arrancar con todo de golpe les pasa con el negocio de Young Living les pasa con nos pasa con todo y la clave es la constancia miren lo mismo este grupo de Facebook si yo simplemente hago muchas cosas un mes y al otro mes nada la energía se baja si ustedes están abren una página para promover Young Living o para promover su negocio de lo que sea y un día están siete no están uno están diez no están entonces una cosa es hagan poquito día por medio o todos los días un poquito ponen así el Facebook Live y dicen hoy les voy a hablar de la lavanda y le dicen ¿cómo uso yo la lavanda? no tiene que haber una clase nada así nomás como salga eso es lo que más le va a cantar a la gente lo que más le va a atraer a la gente la naturalidad y que ustedes sean ustedes ustedes no van a ser Lilian Golañan Lilian Golañan tiene 60 años hace 30 años que usa aromaterapia y que da clase de aromaterapia Lilian Golañan hasta Lilian quiere dejar de ser Lilian y quiere ser nuevas personas ustedes tienen que ser ustedes cada uno es el que es con su forma de hablar con su manera no tienen que estar haciendo que son lo que no son eso es lo que la gente va a amar de nosotros que seamos auténticos la autenticidad se siente no traten de ser alguien que no son esa es la clave para ser un emprendedor o para lograr un éxito en lo que hagas en internet es que la gente te vea que eres así así como eres como hablas como todo entonces bueno la clave es un minuto 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 y ir agregándole exacto bendiciones para todos nos vemos pronto